¡Muy buenas jefes! Estamos aquí en una partidita muy fuerte con suscriptores en este fin de semana Y vamos a ver como se comportan, espero que no campeen mucho porque tienen opciones de campear, ¿vale? Ahora veréis, bueno, fijaos, fijaos su máximo esplendor, todo, venga, vamos allá Vamos allá, vamos allá, a ver, a ver, no sé si ir, no sé con qué arma ir Vamos a coger la pistola perforante, esta, ojo chicos, ojo Ojo que está explotando todo por aquí Y este de aquí al lado ha muerto Ojo, 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 vale, muerto, 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 este también, muerto, no He matado a dos pero me ha matado a otro Han venido todos en avalancha por mí, macho No les he hecho nada Venga, vamos, 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 venga Aquí es que lo malo es que te pueden salir por cualquier lado y no sabes para dónde ir a veces Ahí está, vámonos Vale, vale, y ahora volvemos A ver si hemos dejado por aquí algún cadáver o algo Ojo, ojo, chico, ojo Ojo, ojo Uf, que me da No, me ha andado por detrás Iba por estos de ahí Iba por esos de ahí y me ha dado el de atrás, macho Qué rabia Venga, va, hay que seguir, lo estamos haciendo bien Voy a ponerme quizá Oh, ojo Ojo muerto Vale, chico Se la debía, me ha matado uno antes igual Habrá aparecido donde he aparecido yo ahora y me ha matado Ojo, este que no se ha dado cuenta Vamos a ver Vamos a ver No, me mata el de aquí Me mata el de aquí de la derecha, macho Oh, qué rabia Lo tenía ya ahí, acaba de aparecer De reaparecer El mejor YouTube Dice el cucaracho Pero Ah, es que este va con la escopeta, macho Bueno, pues si se ponen con la escopeta yo me voy a poner también Anda, que voy a ser yo menos Sí, hombre Venga Escopeta en mano Vamos a cogerla Vamos a ver de qué va esta gentuza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El chaval este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero, cuidado No, venga ya, tío Es que Qué rabia, en serio Con el saltito ese del vagón, macho Uf No veo nada Se ha puesto la pantalla así en este gris raro Mira, mira a este chaval Ojo, ojo que no El puto lag, macho Le he pegado como cinco disparos con la escopeta Y no moría Madre mía, madre mía Bueno, estoy tirando granadas Y vas a hacer tú mucho Vas a hacer tú mucho con las granaditas ahí Ojo, ojo Ojo que este no se ha enterado ¿Dónde está? No ¿En serio que era ese uno de...? Pues si a mí me había parecido que era uno de nuestro equipo Me había aparecido arriba en azul, no sé Venga, vamos a ver ¿Veis? Está en azul Si es que este Yo creo que es el que me ha matado antes Vale, muerto Pero, tío Y se pone a recargar ahora En serio Que lo tenía ahí delante Y se pone a recargar Qué rabia, macho No veas Vamos a subirnos aquí A ver si vemos algo Mira, este tirando granadas Venga, anda, tonto Ojo, ojo Que está Está aquí este Venga Muerto A ver si sale ahora Vale, este era nuestro equipo Y se pone a recargar ahora Ya estamos, tío ¿Eh? ¿Cómo va a matarse? Y estaba saltando Y estaba en el cubierto Madre mía Madre mía En serio, macho Qué rabia me da algunas cosas Este juego Entre que soy un manco Y que pasan cosas de estas raras Venga Joder Y luego que sí Si te matas Si matas a uno Te viene otro Entonces ya no sabes No sabes qué hacer Venga, vamos Ojo Uy, casi se me queda la plipillada Vamos ganando Y queda muy poco tiempo Queda muy poco Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este Ojo, ojo Que acaba de reaparecer uno aquí Ojo Me cago en todo, macho Qué rabia Ostras, le estamos dando una buena paliza Se llama una buena paliza esto De 7 le estamos ganando Ojo la paliza Ojo No tíos Que punta es tarde Y este botón Se me está quedando todo el rato Pillado No sé si lo estaréis viendo Este de aquí Vale Se me queda pillado No sé si lo veis Mirad Atentos Atentos Esto es lo malo Que es que con este botón Se apunta Bueno, hemos ganado Por lo menos el equipo Hemos ganado Yo no lo llevo adelante Porque soy un manco Ya sabéis que soy un manco Desde que me piratero en la play Dejé de jugar a matarme Antes era medianamente bueno Pero desde que lo dejé Ya sabéis La práctica Hace mucho Y no practicar Pues Creo que queda el último de mi equipo Así que A ver Vamos a ver resultados Vamos a ver quién son los pros Mira 10-12 Queda el último de mi equipo Frank Nicolás El mejor de nuestro equipo Luego Shock Y ese equipo de lo grande Que sí que es verdad Que me ha matado bastantes veces De hecho es el que mejor Ha quedado en la general Ha hecho más bajas Que Frank Nicolás Y la han matado menos veces Así que de lo grande Ha sido el mejor de la partida Así que sin más chicos Si os ha gustado Como siempre Dejad un pedazo de like Suscribíos Comentad Y recuerden Nos vemos en un próximo vídeo Adiós